Bienvenidos a todos, mi nombre es Fernanda Paeta, estamos en San Luis, Marisa es vecina, vive a la vuelta de casa. Mi nombre es Marisa Soler, para el que no me conoce, que por ahí está viendo este vivo, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto que renombramos Respirar Bienestar, un poquito más allá de nuestros productos que son de bienestar natural, vamos a estar hablando en esta introducción al tema, que es respirar, es algo que hacemos, creo que cada una va a decir esto, respirar es inconsciente, porque uno no piensa que tiene que respirar, uno respira, es una acción que no es pensada, simplemente se hace, es mecánico, pero vamos a hablar un chiquito... Suponer estas situaciones, cuando pensamos nosotros en respirar, en una clase de yoga, por ejemplo, en donde sí hacemos mucho hincapié en lo que es respirar, en la respiración, la respiración consciente, pero también hacemos esta idea de respirar cuando nos sentimos mal, cuando estamos con mucha ansiedad, cuando estamos atravesando una situación de estrés o tensión, inclusive cuando estamos con un malestar respiratorio, porque nos cuesta respirar, entonces lo hacemos más consciente. Y voy a ir muy derechito a lo que quiero que por ahí quede de esta charla antes de ingresar al tema principal, es qué es hacer una respiración consciente. Una respiración consciente es inhalar por la nariz, que sea profundo, que no sea rápido, que yo entre todo el aire, que pase por todo mi sistema respiratorio, y que llegue inclusive al diafragma, a la panza. ¿Vieron cuando uno siente que se llena la panza de aire? Bueno, como un globo, cuando jugamos con los chicos y hacemos que respiren, y que llenen la panza de aire, decimos que se infla el globo. Para desinflar ese globo, lo que tenemos que hacer es exhalar por boca, pero hacerlo de manera pausada. Uno respira profundo, y exhala. Muy largo, muy pausado, para que ese aire que entra frío, filtre por todo nuestro cuerpo y salga calentito. Al uno exhalar pausado, lo que hace es incrementar la parte que nos va a relajar, y por consiguiente, la inhalación, cuando uno inhala, va a ser más profundo y más regular, porque uno logra mantener la respiración, y luego la alarga despacito, y no hace falta, como vieron cuando uno está agitado, que necesita hacer esa pausa, y como que llenarse de aire, ¿sí? Bueno, este ejercicio, vamos a hacerlo en cualquier momento. Eso es lo importante. Tomarse cinco minutitos y hacer una respiración consciente, profunda y pausada. Eso era como mi introducción, para hablar ahora, sí, de los productos y de nuestra querida empresa. Sí, gracias. Qué importante, ¿no? Tener esto, y hacerlo durante el día, hacerlo en algún momento, mientras estamos en esta charla, ¿no? Mientras Marisa decía, yo lo repetía, y digo, guau, qué lindo. Y bueno, así tiene esto de Magia Just. Les contamos que es una empresa, que somos pioneros en terapias herbales, con más de 90 años en el mundo, y más de 35 países, perdón, más de 35 años en Argentina, pero también está ubicada Just, se distribuye a 35 países, y hay dos plantas de primera generación, una se encuentra en Suiza, y la otra se encuentra en Buenos Aires, en General Rodríguez, y obviamente cuenta con un montón de certificaciones que avalan esto de la calidad, de la pureza, de una destilación cuidada, de que el producto sea 100% natural, sin ningún químico, sin nada que altere, y nos vaya a dañar, por eso podemos usarlos en piel, y es para el bienestar, para el bienestar de todos, hombres, mujeres, niños, y justamente esto de respirar, y más en la época que estamos atravesando en la historia mundial, qué importante es esto de prevenir, de tener nuestro botiquín, nuestros productos que necesitemos, acá verán mi bandejita de los productos de los que vamos a hablar hoy, qué importante es saber cuáles me son útiles, cómo usarlos, por eso la idea de hoy es compartir algunos tips de uso de estos productos, principalmente para respirar mejor, así que bueno, vamos a ir dando comienzo a esto de unas nuevas propuestas saludables, qué mejor que sentirnos bien, qué importante es esto de no hacerle tanto fanatismo a la automedicación, nos pasa muchas veces que como las cápsulas, las pastillitas y las gotitas son de venta libre, nos sentimos como pequeños, no sé, creemos saber, y vamos probando y nos van diciendo, nos van sugiriendo productos, medicamentos, y que son de venta libre, y que muchas veces no estamos preparados, y no leemos en profundidad, y no nos damos cuenta todo el daño que nos pueden estar haciendo, estos productos que se venden en farmacia, de venta libre, lo que muchas veces traen de la mano es una dependencia, que no puedo respirar si no tengo esas gotitas, si no tengo esa pastillita, creemos que es como, empieza a tornar un poco de adicción, empezamos a comprar y que tener siempre de repuesto en casa, también empieza a generar disparadores de alterar otros problemas internos en nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque esos medicamentos están hechos con químicos, y muchas veces disparan situaciones quizás cardíacas, quizás en la piel, quizás problemas nerviosos, o problemas del sueño, problemas de alimentación, quizás nos dan más hambre, más apetito, porque ese químico dispara otras situaciones que me calma una cosa, pero me genera otra, e incluso con una tendencia fuerte al consumo de estos medicamentos, pueden llevar a una depresión. Es importante saber lo que uno hace con el cuerpo, es importante siempre respetar lo que nos dice el médico, y la propuesta es tener un botiquín natural, que no te va a generar una dependencia, por el contrario, te va a generar muchísimo alivio, y entonces de ese modo vas a poder prevenir o acompañar un montón de situaciones, que en este caso son de las vías respiratorias. Marí, ¿está bien? ¿Querés acotar algo más? No, perfecto, esto que vos decís de la sobremedicación o de la adicción, de la dependencia, necesito tomarme el ibuprofeno porque estoy resfriándome, y me lo tomo cada ocho horas, y me lo tomo por ahí, no sé, cuatro o cinco días, y es un montón, nunca desaconsejamos, lo que el médico dice obviamente es palabra santa, pero muchísimas veces no vamos al médico, o sea, me arreglo porque es algo pasajero, y la verdad es que no está bueno, no está bueno. Buenísimo, bueno, acá vamos a arrancar con un trío infaltable, nosotras somos un poco fanáticas, porque cuando uno se hace consultor, es como que empezás a descubrir, y te enamorás, y te das cuenta lo poquito que se usa, y demás. Acá tenemos estos tres, ¿sí? Mari, ¿querés presentarlos? Sí, sí, cómo no. De hecho, uno de esos tres fue por donde yo conocí a Yus, gracias a Fer, que un día contándole que mi marido no había dormido en toda la noche, porque tiene esa tos típica del alérgico, ¿no? Una tos seca, fuerte, potente, que no lo dejaba dormir, muchísimo antes de la pandemia, muchísimo antes que existiera el coronavirus, que nada, era una cosa que no había podido dormir. Y contándole, Fer me prestó un sobrecito de muestra de tomillo, entonces mi marido mide casi dos metros, un metro noventa y algo, es grandote, y yo pensé que ese sobrecito no me iba a... O sea, ¿qué le voy a hacer con este sobrecito? Porque no tengo una muestrita, pero chiquitito así, dije no. Pero bueno, descreída probé. Dos gramos trae el sobrecito. Aquí conocí a la crema de tomillo, dos gramos, dos gramos, dos gramos, o sea, densa mi idea, dos gramos en una persona de treinta y tantos años en ese momento, de dos metros casi de altura, grandote, ¿sí? Porque todo su cuerpo acompaña, yo dije, bueno, voy a probar, a ver, pero la verdad es que descreída total de que le iba a hacer algo, y resulta ser que esta crema de tomillo, que es una crema espectorante, que es una crema que trabaja en las vías respiratorias bajas, justamente donde yo necesitaba, lo que es pecho, espalda, ¿sí? Que alivia, que reconforta, que es ideal para todos estos estados gripales, ¿sí? Porque su aroma hace que se despeje rápidamente toda la parte respiratoria, ¿sí? Y esa tensión que se acumula en el pecho, que cuando tosemos hace que nos duele hasta la panza. Esa cremita de dos gramos, en su pecho y en la espalda, hizo que mi marido no tosieran toda la noche. Y al otro día nos despertamos, y yo le dije, ¿vos tosiste? Y él me miró y me dijo, no sé, no me desperté. O sea, fue eco. ¡Qué loco! ¡Excelente! ¡Es mágico! ¡No, es just! Es la magia de la naturaleza. ¡Sí, es just! Pero es la magia de la naturaleza, el poder que tiene la naturaleza en nuestros productos. Que son, como dijimos en un principio, basados en las terapias herbales, en aceites esenciales que están directamente puestos en cada producto. Entonces, ahí dije, guau, yo tengo que conocer más. Y ahí me involucré con más cosas. Pero no me voy a ir por las ramas, y te voy a contar que el ojo natural para todos los alivios respiratorios que necesitábamos tener en estos cambios climáticos es el spray de Eucasol. Este spray es, obviamente, con un aroma inequívoco de eucalipto. Tiene varias distintas especies de eucalipto. Va a ayudarnos a prepararnos ante estos cambios de clima. Va a liberar lo que es las vías respiratorias superiores. Es decir, que nos va a estar ayudando en todo lo que es esta parte. Nariz y hasta inclusive garganta. Hasta bajar el pecho. Este spray lo podemos usar de varias maneras. Lo podemos utilizar directamente sobre la ropa, el pañuelo. No recomendamos ponerlo directo en la piel, porque puede ser un poquito fuerte. Hay gente que tiene la piel muy sensible y puede causarle algún tipo de irritación. Siempre lo utilizamos sobre la ropa, sobre la chalina, en la almohada, en las sábanas, en el pijama. Si fuera para los chicos, en el peluche que utilicen para dormir, en las cortinas. También lo podemos usar antes de bañarnos o durante el baño. Un spray va a ser suficiente para que con el aroma y el agua caliente que genera vapor, uno pueda hacer como un vago natural. No hace falta que, como antes nos ponían la olla, y tener que respirar eucalipto directo de la olla, que era no solamente incómodo, sino que teníamos miedo. Entonces esto va a hacer que esté en todo el ambiente y no haya ningún peligro de nada. Bueno, olerlo es lo más. Miren lo que es esto. A ver... Un spray ya invade Si el aire acondicionado No, pero el aire acondicionado Ya hace el tiempo. Y por último y no menos importante, no me quiero extender, El óleo 31. Acá tengo el grande, pero guarda, ojo, que ahora está en promoción. El pequeño, que es de 20, es de este tamaño, para que ustedes vean. El óleo 31, que es un producto destacado, sirve para todo lo que es dolores. Ya sea de cabeza, ya sea de cabeza, de cuerpo, de articulaciones, de músculos, de oído, de garganta, de muela. Bueno, te puedo estar nombrando mil cosas. Lo que te puedo decir es que este aceite... ¿Se cortó? No, 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 dale, dale. Terminá el óleo que vamos... Sí, sí, perfecto. Terminá esto del óleo. Bueno, el óleo es lo más. Sí, yo te voy a hacer una pequeña introducción y vos vas directo. El óleo es lo más de lo más que no te puede faltar. Lo podés usar solo o acompañado, optimizarlo, pero tenés que saber que este producto es lo que... Todo lo bueno que está Just es esto. Es lo que más conocemos, el quita dolores y el acompañante de todos nuestros productos. Una gotita va a hacer que alivies, aflojes y nada, estés súper reconfortado al momento. Excelente, buenísimo. Bueno, ahora yo saqué un poquito la presentación porque queríamos hacer un poquito de práctica de estos tres productos que recién vimos. Cómo los podemos usar, cómo es visualmente el uso de los productos. El primero que nombró Mari es la crema de tomillo. Esta crema de tomillo viene de 96 gramos. Piensen que yo lo que le di a Marisa fue 2 gramos para la espalda de su marido. Y esto yo lo puedo armar en la palma de mi mano, o en este caso voy a colocarlo en una cucharita. Nada, una perlita, súper poquita cantidad. No sé si se llega a ver por el reflejo. Pero es muy poquita cantidad lo que se usa de la crema de tomillo. Con esta crema de tomillo lo que puedo hacer es potenciar su efecto sumándole una gota del óleo 31. Piensen lo que estamos hablando. Nada, una perlita de crema, una gota de óleo 31. Ahí está, una gota. Y esto es lo que yo voy a aplicar en el pecho, en la espalda, en la planta de los pies. Esta dosis. Es mínima la cantidad que vamos a estar utilizando. Esto lo podemos usar, muchas veces lo que nos cuenta Marisa, que lo podemos usar en toda la familia. Lo pueden usar los chicos en una mínima cantidad. Un granito de arroz, un granito de lenteja de tamaño. Y en adultos, ya empieza a ser un poquito más grande esta arvejita que vamos a usar. Pero pensemos que es un producto, una combinación que podemos usar desde los chicos a partir de los 3-4 años hasta adultos mayores. Y no es lo mismo que nos pasa por ahí con un jarabe para la tos, que tenés el jarabe pediátrico, tenés el jarabe para adultos. Bueno, este es un producto, un combo de productos que lo podemos usar todos en la misma casa. Otro producto que... ¿Tiene que hablar, Per? Sí. ¿Tiene que hablar de lo que nos dura? Porque uno compra un jarabe para la tos, que encima se toma, y que encima después te puede traer dolor de panza y demás. A lo que te dura un jarabe para la tos, generalmente te lo usás todo en la primera semana, o en los primeros 2-3 días, y después tenés que volver a comprar, y ese ya después te queda. Se te vence, y lo tenés que tirar. Y estos son productos que te duran un año y medio, por lo menos. Totalmente, un año, año y medio. Sí. Incomparable. Tal cual. Excelente. Así que bueno, esto es una de las formas de usar, esto lo podés armar en la palma de tu mano, o en una cucharita, y mañana y noche, a la tarde, cuando vos necesites, lo podés aplicar. El otro producto que Mari nombró es el Eucasol. Obviamente, todos los tips que Mari contó. Otro buen ejercicio es tener pañuelitos de papel. Podés armarte todo tu bolsita de pañuelitos de papel, lo rociás con Eucasol, y esta bolsita de pañuelitos la llevas en el auto, lo tenés en tu cartera. rinde 450 aplicaciones, rinde muchísimo y se usa una sola aplicación. Es súper intenso, su aroma, este efecto descongestivo, y a su vez elimina ácaros. Todo este tema de alergias, de sinusitis, de rinitis, eso es lo que queríamos mencionar, muchas veces es provocado por el polvo, por los ácaros, por determinadas plantas, por el polen, los cambios de estación, de temperatura. Entonces acá mandé a pedir ayuda a mi secretario, en los almohadones, en los peluches, en las mantas, en las cortinas, aplicar el Eucasol, y esto va a eliminar los ácaros y va a trabajar de contener todas estas alergias. Para lo que es sinusitis y rinitis, lo que cambia es, la rinitis tenemos una inflamación en las vías, principalmente acá en la nariz, y la sinusitis ya es todos los conductos, es un poquito más profundo, y esto es una inflamación y mucha mucosidad que necesitamos que fluya, que se diluya, que se empiece a eliminar para que no se genere como un tapón, y eso es lo que nos da dolor de cabeza también. Entonces para eso, lo mismo, con la crema de tomillo, agarrás muy poquita cantidad entre tus dos dedos, y te haces un masaje en esta zona, cuando tengas necesidad, sin que entren los ojos, puedes aplicar acá, masajear, donde tengas vos, donde sientas dolor, que sentís que ahí está la molestia, hacete un suave masaje, detrás de los oídos, en el cuello, esto para prevenir y para tratar, va a diluir la mucosidad, vas a notar que empezás a alargar más, y eso está genial, porque una vez que ya eliminamos todo, empezamos a respirar bien. Y lo mismo que para el empacho, ¿no Marí? ¿Qué pasa con los chicos? Que no se nos suena la nariz, ¿no? Que empiezan a hacer, contienen todo el tiempo, se tragan los mocos. A mí me resultaba muchísimo, hacer un masaje con tomillo, en la boca del estómago, masajes inclusive de forma descendente, que ayudemos a que se evacúen, los chicos cuando son chiquitos, no saben sonarse la nariz, y les queda todo acá, o se los tragan, malísimo, entonces, para aliviar toda esta situación, hacemos un masaje con la crema de tomillo, en la boca del estómago, bajando, inclusive podemos como acompañar ese movimiento, para que, van a ver que después, pero es totalmente así, después van al baño, o sea, porque el masaje hace que baje todo eso, ¿sí? Porque es fluidificante. Claro, claro, fluidifica el moco, o sea, quiere decir, lo licúa, y hace que, por eso también, en la nariz nos pasa eso, tenemos la nariz tapada, nos ponemos a penitas acá, nos ponemos acá, y enseguida después vamos a sentir la necesidad, de sonarnos la nariz. Otra cosa que está bueno, que vos comentaste, lo de la rinitis y la sinusitis, salvando las distancias, que la rinitis es algo alérgico, y puede ser recontra molesto, pero la sinusitis trae mucha infección, si no se trata la sinusitis, trae dolores de cabeza, trae infección, los mocos se pudre, por eso se larga ese olor, a veces, en los niños, o sentimos ese olor feo, es de moco acumulado, en lo que son, los paranasales, ¿sí? Entonces, hay que tratarlo, si vamos al médico, y nos da un tratamiento genial, esto lo puede compensar, puede acompañar, que es lo que siempre nosotros decimos, no cura, pero acompaña, de una forma natural, un proceso que por ahí, vamos a poder, por ahí está inclusive, vamos viviendo lo que es la medicación, ¿sí? Y incrementando lo que es lo natural. Totalmente. Ahí está, bueno, vamos a seguir compartiendo, pero no sé si va, sí, sí, ahí sigo compartiendo, que después vamos a compartir, porque venía, venía otro tip, súper importante, sí, vienen unos productos más, en este caso, Mari, lavanda y eucalipto, te escucho, si querés. Mire, sí, como no, te cuento que este dúo, que va muy bien juntos, y también por separado, pero para trabajar, todo lo que es las vías respiratorias, viene bárbaro, Fer me contaba, una cosa que lo quiero tomar, como un tip, para comentárselos a ustedes, ella, el otro día, prendió el calefactor, y utilizó, en la noche, este dúo, ¿por qué? La lavanda, y el eucalipto, juntos, van a trabajar, lo físico y lo emocional, ¿sí? En la parte física, el eucalipto, como les dijimos, en el spray de Eucasol, va a trabajar, todo lo que es las vías respiratorias, ¿sí? El eucalipto, va a liberar, la zona, ya sea, baja o alta, ¿sí? Porque uno, al respirar, va a entrar también, a nuestros pulmones, pero, va a aflojar, todas esas tensiones acumuladas, ¿sí? Y la lavanda, va a relajar. ¿Qué nos pasa, cuando, tenemos una congestión, muy grande? Uno no siente, una opresión en el pecho, como que tenemos, toda la carga, en el pecho, ¿no? Como que está, algo que nos aplasta, los pulmones, que sentimos que no podemos respirar. Y te tapás el micrófono. La lavanda. ¿Tapé el micrófono? No. Ah, no, si lo tengo. Pareció. No, 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 no tengo micrófono, no estoy en micrófono. Bueno, lo que va a pasar con este dúo, es que va, a la lavanda a relajar y a aflojar las tensiones acumuladas en el pecho, ¿sí? Nos va a dejar descansar, que en la noche viene todas a tos, como les conté con el ejemplo de mi marido. ¿Qué pasa? Cae la tarde, noche, y todos, cuando estamos con algún síntoma respiratorio, empezamos a toser. Todo nos viene a la noche, ¿no? Levantan fiebre, se sienten mal, empiezan a toser, el calor de la cama hace que uno tosa más, por eso nos aconsejan también dormir un poco semisentados, ¿sí? Para que no nos pueda... Quizás también haya ácaros en las mantas, ¿no? Totalmente, y recortan los ácaros, ¿sí? No solamente en el spray de eucasol, sino que el aceite esencial de eucalipto tiene ese beneficio, ¿sí? Entonces, podemos preparar una bruma, ¿sí? Que no sé si ahí, Fer, estabas haciendo eso, me pareció, ¿no? Sí, estaba armando mi bruma. Preparar una bruma, una bruma con eucalipto y lavanda y rociarla, que ahí Fer, no sé si después ya lo va a mostrar, o podemos también, ¿por qué no? Ponerlo, como hizo Fer, en el caloventor, en el aparatito que nos viene especial para conjunto con ese calorcito, largar el aroma y hacer aromaterapia, ¿sí? En un hornillo de cerámica, si tenemos un hornillo eléctrico de estos aromatizadores ultrasonicos, también lo podemos poner, si no tenemos nada de eso, podemos hacer también en el... ponemos una a cada uno, ¿sí? Básicamente eso, agarramos una servilleta de papel, ponemos una gota de cada aceite, nos vamos a acostar y vamos a hacer esto, unas inhalaciones con esto y va a ser el mismo efecto, ¿sí? Hay muchas maneras de utilizar la aromaterapia y no todas tienen que ser con algo o un elemento específico como un aromatizador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este dúo que también está en promoción, al igual que el óleo 31, es ideal para combatir todo lo que es problemas respiratorios, no solamente porque el eucalipto es ideal, sino porque la lavanda también nos va a estar ayudando para aflojar las tensiones, para ayudarnos a conciliar el sueño, para que relajemos y podamos dormir, ¿sí? Que es lo que a veces nos cuesta más cuando estamos resfriados o tenemos esta congestión, ¿sí? ¿Querés acotar algo más, Fer? No, perfecto, después voy a repasar los tips, ahí vi que estaban tomando nota, excelente, vamos a pasar un poquito a lo que es el aceite de titri, que lo tuvimos hace poquito en promoción, sabemos que es antiséptico, antibacterial, antiviral, es desinflamatorio, es antibiótico, es como mucho, ¿sí? Es todos los anti que podamos encontrar, el aceite de titri con manuca y rosalina tiene los beneficios de ser un producto curativo, ¿sí? Un producto que nos genere alivio, esto de prevenir, de frenar todo lo que son infecciones, muchas veces sabemos que un poquito de mocos, bueno, ya se me va a pasar, pero si se agrava la situación y el cuadro y todo se empieza a congestionar más, puede pasar a un cuadro mayor, entonces yo siempre tengo que atajar a tiempo estas situaciones. Este producto nosotros solemos entregarlo con el librito, ¿sí? porque tiene muchísimos usos, lo mismo que el óleo 31, lo mismo que el aceite esencial de lavanda, son productos multipropósitos, hoy nos estamos enfocando en respirar, y con este aceite podemos hacer inhalaciones, podemos hacer buches, podemos hacer gárgaras, podemos colocar una gotita en un bollito de algodón, ¿sí? y colocamos ese bollito en el oído, ya sea con óleo 31 o con aceite de titri, cuando sentimos dolor de oídos por esto de las vías respiratorias todas congestionadas, así que es un súper complemento para tener, es un aliado perfecto para tener junto a nuestros productos de respirar bienestar. Y por último vamos a pasar a esta flaquita, son dos flaquitas más que quedan, bueno, de la crema de tomillo estuvimos hablando un poquito, ¿sí? y tenemos la presentación de la crema de titri, Mari, ¿querés hablar de esta? Sí, yo después paso a los tips de la esencia. Sí, cómo no, bueno, del tomillo como dijo Fer estuvimos comentando pero podemos sumamente trabajar con las dos cremas o con la crema y el aceite de titri que como dijo Fer hace muy poquito estuvo en promo ¿para qué? Este es un ejemplo clave, el que dijo Fer la sinusitis tratado con tomillo y titri pero es súper, ¿por qué? porque el titri como dijo también Fer en la anterior placa es antiinflamatorio, antiséptico, antiviral, antibacteriano todo lo que va a ser bien a que no se haga infección alargar a sacar ¿sí? Entonces una perlita de tomillo con un poquitito de aceite o de cremita de titri vamos a hacer un masajito en lo que es los paranasales en la frente ¿sí? en la zona de la nariz podemos también si estamos con una afonía carraspera yo siempre me ha pasado muchas veces estar con esa molestia esa cosa que parece que me va a venir que me voy a agarrar una gripe un resfrío algo bueno enseguida agarro el tomillo y una gotita de titri que a mí me recontra funciona y lo puedo hacer dos, tres veces y enseguida se me va todo ¿sí? si está como más profundo haga un vago con el titri para sacar todo lo que hay acá ¿sí? y si estás con afonía difonía y no tenés titri pero si tenés el aceite de jazmín y me vas a decir jazmín si el jazmín suaviza junto con el tomillo va a ser que rápidamente vuelvas a responder a tener nuevamente la voz aunque mi marido se pone súper feliz cuando a mí me agarra afonía pero bueno yo enseguida lo combato y sumo una gotita de jazmín que aparte amo el aroma esto no se hace no se huele del frasquito pero es tan rico que yo no lo puedo evitar hacemos masajito acá en la base de la garganta podemos también por qué no ponernos un poquito en el pecho y yo les puedo asegurar que enseguida funciona todo de maravilla tal cual ahí vamos a repasar estos tips nos quedan estas esencias para baños esto está genial como complemento para la ducha complementar con lo que es hidroterapia nuestros productos como verán se aplican en piel y se activa mucho todo lo que es absorción por piel y lo que es por medio de las vías respiratorias lo que es la inhalación ahí es cuando nuestro cuerpo termina de absorber los beneficios de estas plantas y nos empezamos a sentir mejor en este caso los que acompañan a respirar mejor son la esencia para baño de tomillo las esencias para baño vienen de 50 mililitros únicamente en este caso van a notar el color esperen que esta es la que estoy inaugurando hoy tiene un color como acaramelado esta es la esencia para baño de tomillo tiene todo esto de fluidificar de aliviar de descongestionar de calmar ese dolor por ese dolor de tanto moco de tanta tos y esta es la esencia para baño de equinacea y ginseng tiene un color más coral más anaranjado es otro color otro aroma la equinacea y el ginseng juntos lo que trabajan es la prevención es hacer una defensa a posibles enfermedades contagios y a su vez eleva mucho lo que es el autoestima la equinacea y el ginseng trabaja esto de me estoy sintiendo mejor que importante es Mari justo que ayer se hacía un estudio y que importante es cuando uno dice me duele me duele no quiero no puedo más no doy más y es como que uno se está auto dictando lo que va a sentir en cambio cuando vos sentís los beneficios de la equinacea y el ginseng ya tu cuerpo empieza a predisponerse en me siento mejor qué rico aroma qué bien me siento ya no tengo tanto dolor tanta molestia me siento bien me siento mejor y ahí es cuando tu cuerpo empieza a responder en eso en sentirse bien en sentirse mejor las esencias para baño las puedes usar en la bañadera pones el tapón aunque no te hagas un baño de inmersión de media hora en ese ratito de tu ducha pones el tapón pones un chorrito de la esencia para baño y con todo el vapor y por medio de tus pies van a empezar a absorber las propiedades pediluvio poner los pies en agua maniluvio poner las manos en agua o en la ducha y lo mismo colocas un poquito de las esencias la que vos quieras la que tengas y vas a empezar a tener estos beneficios bueno como dice ahí se activa en agua caliente y ahora voy a dejar un poquito de compartir para repasar un poquito los tips desde aromaterapia los primeros que vimos que eran el aceite esencial de eucalipto y lavanda el gran complemento o una de las ideas de complemento es la bruma la bruma aroma blend es este líquido que justamente uno de sus ingredientes es la equinacea no tiene aroma no tiene color pero al contener equinacea también fortalece nuestro sistema inmunológico y trae dos botellitas vacías y unas etiquetas para que escribamos qué es lo que le pongo adentro porque después nuestra memoria es a corto plazo entonces lo recomiendo recomiendo hacer caso me ha pasado sí y vos empezás a adivinar ¿qué le puse? pará tiene un poquito de este tiene un poquito de lavanda y un poquito de un cuarto de este un cuarto del otro nos creemos alquimistas bueno entonces la etiqueta anotamos lo que ponemos se coloca este líquido que como les digo no tiene aroma no tiene color y acá yo coloco las gotitas del aceite esencial que necesite que tenga que me haga falta en este caso yo coloqué cuatro de eucalipto y cuatro de lavanda la cantidad yo recomiendo en lo personal que cada uno lo tiene que ir sintiendo mi percepción mía Fernanda olfativa es muy muy corta yo necesito mucho para sentir entonces por ejemplo del eucalipto lo super siento y de lavanda le tendría que agregar más entonces que cada uno vaya tanteando arrancar por poquito por tres cuatro gotas y ir sintiendo si uno lo percibe o si le tengo que agregar una o dos gotitas más pero el beneficio de esta bruma es que yo esto lo puedo llevar en el auto lo puedo tener en la cartera en el auto me puedo rociar en el cuerpo me puedo aplicar en el barbijo en un pañuelito en el tapizado del auto en la almohada en las cortinas es una manera super rendidora para utilizar los aceites esenciales de hecho por ejemplo con limón y titri que es el otro que hoy estuvimos mencionando puedo rociar las almohadas el colchón cuando cambiamos las sábanas hay también hay ácaros y necesito purificar ¿cuándo lavamos el colchón? capaz que ahora hay unos sistemas maravillosos que nos pasan como un limpiador pero muchas veces cambiamos las sábanas y el colchón queda ahí o lo iríamos un poco bueno rociar con una bruma con limón y titri va a trabajar todo esto de antibacterial desinfectar purificar bueno este es un buen tip con lo que es aromaterapia ¿querías decir algo? les aconsejo algo Fer si una cosa chiquitita no mezclemos muchos aceites no más de tres es lo recomendable porque si no termina siendo un menjunje de aromas un chimichurri no nos termina sirviendo claro no la idea es que sea algo primeramente que necesitemos cada uno sabrá qué es lo que necesita más en qué momento y segundo es que no hagamos no como mucho más que nada también porque aprovechemos aprovechemos al máximo lo que son nuestros productos que digamos duran mucho si sabemos utilizarlos correctamente tal cual tal cual también se puede hacer una bruma con el óleo 31 ojo que eso está también genial yo coloco acá este líquido neutro le coloco unas 6-7 gotitas de óleo 31 nada más y te llevas tu botellita spray de óleo 31 para compartir para descongestionar otro buen tip con el óleo 31 es colocar una gotita en el barbijo si vos tenés el barbijo colocás una gota así simplemente desde el piquito das vuelta y esa gotita yo por lo general lo pongo como a esta altura del barbijo entonces cuando coloco el barbijo estoy siempre respirando estos 31 aceites esenciales de bienestar bueno como decíamos todo lo que son baos si no llenamos una olla sino que un cuenquito de cerámica pequeño una taza agua temperatura mate si 75 80 grados le colocamos 2-3 gotitas de puede ser aceite esencial de eucalipto puede ser de óleo 31 puede ser de titri si cerramos los ojos es importante eso cerrar los ojos y con las manos hacer las inhalaciones donde todo ese vaporcito empieza a ingresar y me ayuda a respirar mejor ese líquido si que después me quedó en la tacita puedo mojar una toallita de algodón si una toalla pequeña y colocar a modo de se me fue la palabra bueno como compresas lo puedo aplicar en el pecho en la espalda en la planta de los pies para reutilizar esa agüita que me quedó o lo puedo después también volcar a un hornillo de cerámica prendo una velita y lo tengo en la pieza ahí pude haber usado ya les digo óleo 31 eucalipto y lavanda titri con eucalipto uno va a ir viendo en función de lo que necesita en función de las promociones muchas veces y para sentirnos mejor bueno Mari como les mencionó recién tomillo con jazmín lo mismo puedo hacerlo en una cucharita en la palma de mi mano una perlita de tomillo una gotita de jazmín realmente es una gotita solamente una tic y con esto yo me puedo estar aplicando y este es un tip excelente para maestras para nosotras que estamos hablando 40 minutos en un zoom para quien está dando un discurso una reunión una capacitación que realmente cuando uno empieza a hablar a hablar a hablar tus cuerdas vocales empiezan a decir bueno ya está calmate entonces esto mientras yo estoy hablando ahora me está generando un gran alivio y es maravilloso con jazmín genera lo rico que huele lo rico que huele además que nos genera mucha autoestima de amor propio el jazmín podemos aplicarlo en piel como estamos viendo y además lo que nos pasa eso que decía Marisa nos levantamos a veces a la mañana este cambio de temperatura que salimos de la cama calentitos y la cocina está helada y yo siento que empiezo a tener como una carraspera una molestia que a lo largo del día voy a empezar a estar afónica hago esto que es una perlita y es instantáneo es maravilloso así que y es una sola gota y el tip último maravilloso para acompañar las esencias para baño estas de 50 mililitros es una alternativa de uso y es reutilizar los envases de eucasol este es el eucasol y este es un envase que le saqué la etiqueta en este envase lo que yo coloqué es bálsamo de árnica el árnica tiene muchísimas propiedades curativas de generar bienestar de reactivar la circulación cuando uno se siente engripado decimos ya tengo dolor me duelen los huesos me duele la espalda bueno necesitamos como si fuese una reactivación entonces eso es una de las grandes propiedades de la árnica coloco árnica y puedo colocarle la esencia para baño de equinacea apenas un chorrito lo voy a tener acá y lo voy a tener ahí en la punta de la ducha cuando yo me termino de bañar que cierro la ducha y que todavía estoy en la bañadera parada con esas gotas que todavía tengo y mi cuerpo con la temperatura de la ducha me rocío tres o cuatro veces mínima cantidad pecho y espalda principalmente con esta esta combinación de árnica con la esencia de equinacea y ginseng tres aplicaciones mínimo en just menos es más siempre le suma un montón de propiedades la mínima aplicación entonces mi cuerpo con la temperatura con esas gotitas que todavía tengo absorbe estos beneficios de la equinacea y del ginseng y me van a ayudar a salir de un super baño reparador entonces a partir de ahí sí me seco el pelo me seco las piernas y por último me seco lo que es el pecho y la espalda en ese ratito ya mi piel absorbió y me va a acompañar durante la jornada este combo así que bueno ahí creo que ya vimos varios tips varias formas de uso creo que me queda poquita para presentar si tienen alguna consulta duda comentario pueden escribir yo ahí puse que las escenitas no necesitan vehiculares porque hablaba esto lo aclaro por las dudas porque hablaba básicamente de cuando uno hace lo usan hidroterapia siempre comentamos que cuando uno va a hacer un pediluvio o va a usarlo en bañadera uno necesita si va a usar un aceite esencial que serían estos estos si necesitan vehiculares ya sea una espuma de baño ya sea la esencia el bálsamo como mostrofer algo que vehiculice el aceite con el agua porque sabemos que no se mezclan no se juntan y no nos estaría dando el efecto que necesitamos en el caso de las esencias como no son aceites esenciales se utilizan sin ningún vehicular totalmente excelente perfecto así que bueno yo creo que pasó la moto teniendo todos estos tips teniendo básicamente tomillo eucalipto sí óleo 31 podemos hacerle cuántas motos podemos hacerle frente a un invierno sí prevenir y acompañar todo lo que son las vías respiratorias sabemos que los productos rinden mucho sí que son productos de calidad así que bueno siempre los invitamos con estas tres oportunidades si les interesa expandir bienestar ser consultores just o conocen a alguien que quizás que les interese sí que puede ser que ya tengan otro emprendimiento o que les guste estas vías alternativas para sentirnos mejor siempre los invitamos a ser parte si les interesan otros talleres muy pronto se va a venir uno de una vida sin estrés también vamos a hacer prontito uno sobre por qué no por qué tenés que aprovechar las promociones y qué grandes beneficios tiene el perdón el óleo 31 y este dúo de aceites siempre los invitamos a que participen a que inviten a más personas a estos talleres y obviamente si quieren ganarse productos gratis los invitamos a contactarse con el consultor o consultora acá está Simón es un un trabajo donde podemos estar en casa con nuestra familia así que muy gratificante gracias Mari ahí está Simón gracias a ustedes hola Simón nos despedimos muchas gracias por haber estado ahí escucharnos un ratito y bueno nada a seguir expandiendo bienestar nos vemos nos vemos chau gracias gracias hasta luego Chao.